Bueno, aquí vamos a subirse este zorrito verdecito, cuánto me demoraré, igual voy con harto peso en la mochila, yo creo que con uno, yo creo que más de 10 kilos. Vamos a subirlo de aquí por la copa, va Machuco 1. Vamos a subirlo. Esto es lo que me recomendó el doctor. Naturaleza y deporte. Ah, ya voy cansado. Sí, vengan al cerro. Está terrible, opulento el día ahí. A Julio Trubilla Nueva que lo estoy viendo, a doble sentido. Vamos a estar ahí en la cuota de Don Emilio arriba, pero ahí en la cuota de Don Emilio. En ese mismo cuadrante, ya estamos viendo la renca desde las alturas, pero aún no hemos avanzado nada. La mano estirarse por los detrás de esta, por este pasillo para arriba, porque ahí está muy, ahí está muy, mucha roca ahí arriba. Vamos a pasar por acá. Vamos a pasar por acá. Más vale camino conocido. Puesto a llegar aquí. Ahí. Y después de aquí, escalar para arriba. ¡Ay, que me hace falta el perro aquí! A que me suba solito. Está brígido esto. Más se va a ir con peso. Vengan aquí al cerro a disfrutar. Vamos a abrirlo por acá. Vamos a abrirlo por acá. Venga al cerro, vengan al cerro. Me estoy yendo por el lado Schalinger. No, por el lado camino corto tierra para llegar rápido. Ya voy medio cansado ya. Pero... Lento pero seguro dicen. Este caminito me deja justo este que está aquí. me desagusto a donde quiero llegar a la cueva de Don Emilio vamos a llegar directamente a la cueva de Don Emilio desde el cerro de Renca miren los caballitos allá ay, llévame caballitos igual monto uno, cari palo que dice la gente monto un caballito y lo hago más corta no, pero dejémoslo en paz están comiendo pastitos y eso es bueno oh, tendría que haberse yo el carro, la feria la vendí llego a cualquier peso en mi espalda pero igual vámonos lento pero seguro ahí están los caballitos falta todavía ahí está la parte de roca que evitamos evitamos toda esa parte de roca por el camino corto está pulento el día traigo un parlante para hacer música traigo de todos los vituperios traigo de toda la palabra de Dios traigo de todo un poco aquí arriba del cerro mientras la gente ahí está en Babilonia encerrada en su casa bueno, yo sé que es pandemia pero aquí en el cerro no anda nadie no anda nadie yo nomás y un amigo que me está esperando y varios amigos que quizás me están esperando pero ahí vamos estos son lugares que hablan llegando a la cueva de don Emilio está brígido o sea, no está brígido pero voy cansado con estos 20 kilos que llevo atrás por fin una montura no, la mascarilla puesta haciendo ejercicio es malo yo lo he leído por muchos médicos cubanos médicos bacanes y y no podéis respirar oxígeno muerto o es malo cuando uno hace deporte tiene que sacarse la mascarilla hasta el médico más penca más fome y más malo te va a decirte que es correcto lo que estoy diciendo así que para andar en las áreas verdes o para hacer deporte sáquense la mascarilla nomás si la OMS la Organización Mundial de la Salud está terrible demandado la demandó toda África la demandó y varios países igual ya estamos falta un par mira ya otro monte más no me ha avanzado casi nada pero miren ahí está explotoroso el Cerro de Renca sigamos avanzando hacia la Cuba de Don Emilio están los caminitos he hecho así que para la gente que quiera hacer trekking o deporte hay de estos caminos encontrar por todos lados aquí en el Cerro de Renca igual está que más adelante se las voy a mostrar que es la subida donde entran los autos las camionetas hasta el mirador pues eso queda a la vuelta de la Cuba de Don Emilio nosotros ahora partimos por atrás por la Guamachuco 1 por la copa de agua que se ve esta ya ya no se ve ya pero por ahí partimos nosotros decimos el pique más largo pero para que conocieran el cerro por este mismo caminito me voy a ir para la Cuba de Don Emilio por este mismo tranquilito como jugando ven mira mira el 18 feliz que vamos a pasar aquí ¿ah? mira mira que lindo mira ahí todo plano podemos jugar hasta un partido de tenis aquí ya miren ya la altura me está la altura me está agobiando un poco pero vamos tranquilos con fe con fe se puede llegar a la meta ya saben mi amiguito vamos a estar hasta las 6 y media 7 apenas oscurezca vamos a estar ahí pero nos vamos a hacer más de 10 ya vamos a hacer re poco y no llamen a la televisión ni a la radio porque en realidad como vienen no anda nadie en el cerro claro anda más gente ni al mall comprando hay más camioneros en las calles haciendo paro comiendo empanaditas con la policía asaditos y nadie les dice nada no creo que un deportista como yo lo vengan a arruinar su tarde bueno o me equivoco mira ahí está un sendero cierto hay varios senderos está bueno para venir a andar en bicicleta aquí yo el otro día vine por primera vez igual es peligroso si no se avise pero hay que empezar lento verdad hay muchachos que estos senderos los corren de punta a punta son brillísimos si vean el camino que tomé yo el camino más fácil para llegar a la cueva de Don Emilio desde desde el agua antes no viene igual a mí me faltan como más o menos unos 10 minutos más de ruta y llego porque yo soy un gato monte conocedor del cerro de Renca jajaja mire que está bonito ahí se ve Sodoma y Gomorra para allá y acá está lo más bello Renca esperándome ahí se ve el Renca pero de cerca a esta Renca de cerca ay Dios mío vamos 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 llegando oh está brígido ahora como que siento los 20 kilos de carga que llevo atrás empiezan a pesar o si no ya hubiera llegado este cerro ya en la cueva de Don Emilio ah no rotando más o menos no alguien que sepa va a rotar bien y bueno unos 20 minutos se demora para llegar a la cuadra de Don Emilio pero brígido por fin algo plano para caminar miren aquí como está miren bonito miren justo ahí siempre yo me coloco en este lado a veces aquí con este arbolito y unas plantitas mirando hacia allá hermoso pero sigamos avanzando sigamos avanzando sigamos avanzando sigamos avanzando un poco de fierro no sé qué es la verdad aquí está para tirarme aquí unos poemas aquí un pequeño hay anfiteatro chiquitito aquí para el mundo aquí vamos a hacer un evento de poesía ojalá no me no me roben la idea porque hay muchos copiones tanto a nivel personal como a nivel de institución te roban la idea así que bueno aquí un evento de poesía con el profe Rulo el más bacán y aquí estamos llegando ya a la cueva de Don Emilio ahí se corta para andar con con 100 kilos la espalda un saco papa mira esta es como la mitad del cerro porque para allá hay otra mitad vean ahí se ve se ven las letras del Renca pega justo el sol hay que un poco brilla acá hay un amigo esperándome ya y con con todo aquí la cueva de Don Emilio fantástico hemos llegado aquí un poquito de naturaleza muerta aquí por la baranda para que no se caigan los alcohólicos hay que estar preocupados ahí y a la vuelta de ese caminito está el mirador ahí donde han matado a gente no va a mentir así a la vuelta del mirador donde he hecho harto salto no es recomendable venir de noche algunos renquinos lo ocupan de motel aquí en la vuelta está el mirador y aquí está la famosa cueva de Don Emilio aquí está hemos llegado a la gente que se ha mantenido atenta a mi a mi transmisión en vivo aquí está mi amigo el mejor mote con huesillo de acá de Renca maestro como está como está máster una oración una oración antes de empezar la ceremonia necesitamos que el espíritu haga de la suya mira aquí vamos a la cueva de Don Emilio oye no pasé al fondo porque está hiriendo un buen se van a pagar ah lo tienen lo tienen de baño lo tienen de baño bueno es un chico como lo tienen de baño esto y de motel que quizás qué cosas más pero aquí estamos metiéndonos para que la gente vea vamos a llegar hasta el fondo vamos a encontrar oro quizás algunos cadáveres algunos murciélagos pero la gente que está viendo ahora comparta este video bueno vamos a sacar el mito de la cueva de Don Emilio hay mucha piedra ya no hay agua como en otros años en otros años había agua aquí no se podía andar o sea podía andar pero con botas deben andar alguna rata aquí pero una serpiente hay que estar hay que venir con los implementos necesarios a ver que hay más para allá no más para allá y claro más para allá esa chica porque lo llenaron de piedra para que nadie pudiera pasar no sé si nos atrevemos a pasar más allá es que para allá hay aquí ahí se va achicando 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 el hoyo después hay que entrar en punto y codo para allá pero eso más o menos se sienta en paso allá adentro deben andar algunos algunos bicharracos o el caese chancho no sé o es gota es gota que cae de agua pero más o menos ahí se va achicando y esta es la famosa cueva Don Emilio aquí vamos a hacer un videoclip también musical para allá ojalá no me copien la idea tampoco ya que ya me han copiado varias ideas ojalá no me la copien voy a hacer un videoclip aquí en la cueva de Don Emilio Rasdena Productions y Dashali en los controles saludos para mi hermano a toda la gente del hip hop de renka del reggae bueno aquí esta es la famosa cueva de Don Emilio ahí y ahí se ve la panorama hermoso ¿no? ahí se ve todo y para allá más verde y más verde y nos vamos y nos vamos bendiciones totales chao chau chau chau